Vamos allá Eh, vale, pase amarillo, pero... ¿Dónde? Ah, aquí yo no había entrado Vale, eh... ¿Dónde tengo el pase amarillo? Eh... ¿Esto para qué? Eh, no puedo coger nada Vale, eh... Me he quedado... En serio, ¿no? A ver, si está aquí, tío Ah, no, esto no es A ver, eso de arma... ¿Por qué no la tengo yo? ¿Ha habido alguna zona o algo que me he dejado? Porque no es normal, eh Voy a tener que bajar Encuentra dos coleccionables Vale, uno lo tengo aquí Pero es que... ¿Y el otro, tío? ¿Dónde está? Ah... A ver, aquí tendría que haber algo para subir, ¿no? Digo yo A ver... ¿No hay nada por aquí para subir? No Vale, estoy aquí Y... Aquí... Tendría que haber algo aquí, ¿no? Vale, míralo No puedo subir No No puedo subir Y por este hueco de aquí Tampoco En serio, tío No entiendo, ¿eh? No sé dónde tengo que ir Es que esto es cristal Pues se entrará en la otra sala, ¿no? Es que... No tiene sentido ninguno Se tiene que entrar en esta sala, tío Si es que no tiene sentido Vale, a ver Eso está cerrado Pero... Claro, queda el hueco ese de ahí Este hueco Que no había podido O sea, que no había visto Coleccionable ¡Hala! Uno Uno de dos Y este tío ¡Dame el pase o algo! Vale, tengo ese Pero... Voy a tener que volver a por el otro ¿En serio? A ver si el tío Necesito el pase amarillo Y no lo encuentro, tío Es que no sé dónde tengo que ir A ver, munición aquí Nada No No me vale esta munición Vale Pues voy a ir a por el otro secreto Porque es que no entiendo Porque no me deja Bueno, si no entiendo Me falta un pase amarillo El cual... Como me haya dejado Al principio del juego No va a hacer Nada de gracia, ¿eh? Vale Vale Pues no hay nada más aquí tampoco Estación cerrada ¡Míralo, tío! Que tontería era, ¿eh? Vale, a ver Ponemos escopeta y el plasma Por si acaso ¡Vaya hostia la ha dado! ¿Hay que coger algo? No hay nada para coger Vale ¿Yo qué hago? ¿Dónde me pongo? ¡No! Bueno, hubiese muerto, ¿eh? Es más, creo que voy a morir ¡Uf! Pumelo mal que me he dado cuenta Pero, ¿qué estáis haciendo, tío? ¿Qué hacéis con vuestra vida? Que sí, que sí Lo que tú quieras No me voy a mover de aquí Hasta que no... Accedo al ascensor de Lázaro Accedo al ascensor de Lázaro ¿Pero hay alguna manera o algo de subir de aquí? No, no No, no Es que no tiene pinta de que esto vaya a hacer otra cosa Voy a volver a entrar y mirar algo Porque no... Voy a probar a subir aquí Bien, guay Bien, guay Pero... ¿Qué no es esto? No, me morí Así que tengo que hacer Vale, a ver Grana de fragmentación Holograma Hostia, no he usado ningún holograma de estos en ningún momento A ver ¿Cómo sería? Anda, míralo Es que no se que hay que hacer Vale, a ver Eso Es que no sé dónde tengo que ir No sé qué tengo que hacer No hay nada aquí, ¿verdad? A ver si tengo que ir asiento por asiento para comprobar o algo Vamos a que caiga aquí Es un cristal, ¿no? Sí Y este de ahí También Hay que disparar a algún sitio o algo, tío A ver, a ver Accede al ascensor de Lázaro No sé qué hay que hacer Tío, en serio No tengo ni idea No tengo ni idea De lo que hay que hacer A ver, ¿hasta dónde sube? No he llegado a subir hasta arriba No me puedo quedar subido aquí En esta plataforma ¿Hay algo aquí? No hay nada, tío No sé qué hacer No tengo ni idea No tengo ni idea de qué hacer A ver, tengo esa ventana Tengo aquella de allí Es una ventana A ver, párate Eso también es una ventana Es que no sé si Tengo que quedarme colgado o algo así Pero es que se sube solo Claro A ver, esta Nada, tampoco A ver A ver, voy a subir No, tío No sé qué hacer, tío No sé qué hacer Explorar tiene sus recompensas Se me ha quitado Vale A ver Volvemos allá Pues otra vez aquí De la vez Vamos a observar un poquito Es que Sí, tío Pero habrá que disparar algún sitio Algo Es que no No voy a adaptar balas de esto Claro A ver, aquí Esto no lo pasa ni loco, tío Es que se queda Es que se queda Me cago en mi vida Me cago en mi vida, tío La de rato que llevo aquí, tío Vaya tela Vaya tela La de rato que llevo aquí Y era eso Madre mía El rato que llevaba yo ahí, tío ¿Y esto qué es? ¿Cómo se coge esto? Ah, este es el arma Vale, este es el arma Esa que estaba encontrando Los archivos Esta, esta es Esta, esta es La BFG9000 es un arma de gran potencia A la que se accede pulsando triángulo Usala para devastar a tus enemigos Vale, solo me queda por aquí O sea, seguro que la tengo que probar Segurísimo ¿En serio? ¡Uf! Tío, que locura Que locurote Le pongo esta Que locurote ¿Qué ha pasado? Reiniciar sistema Vale, o sea Le doy al triángulo Y aquí va a aparecer El problema son las balas ¿No? Por lo que veo Vale, se doy aquí Se mueve el plasma Eh... A ver, aquí hay algo, eh Primero A ver Vale Vale, tenemos runa La cual no voy a entrar Básicamente porque no me las paso O sea, es que es una tontería Vale Máximo, máximo Bueno, si me están dando de la Gatling No, que esto no era, tío ¿Qué dices, tío? ¡Ah, tío! Vale Vale, guay, 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 guay ¿Qué me queda? No, pistola no Escopeta Con El plasma Estoy Muy tenso ahora, eh Guay Espacio abierto Ya está Ahí estamos Presencia de dominica en niveles peligrosos Bloqueo activo ¿Y ese portal? Otro portal A ver Vale Eh... No sé qué tengo que hacer, eh Pero... Ascensor bloqueado Vale Tengo que cargarme Eso Sí, o sí Voy a coger balas Es que lo peor Es que no Daño cuádruple Vale Lo peor Es que es Que no tengo la vida Al máximo Vale Vale Entonces... Armadura Guay ¿Qué tenemos? Es que me está disparando Potenciador Verde Quiero ver ¿Cuál es? A ver, un momento Potenciador verde Eh... Aquí Artefactos ¿Y el verde ese qué es? Eh Ey, 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 ey ¿Qué es eso verde? ¿Qué es eso verde? ¿Qué es eso verde? No sé lo que es Vale No Bah Me lo sabía, tío Me lo esperaba, eh Mientras vengan así Mientras vengan así Me vale Va, lo malo de esto es ¡Uuuh! ¿Qué dices? Me he quedado enganchado, tío Me he quedado enganchado Vale Vamos para adelante Por ahí ¡Ey! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Vale Eh... Daño cuádruple ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale ¡Vale, tío! Vale Va, 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 va ¿Qué es esto? No sé qué es, tío No tengo ni idea qué es No No Vale, 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 vale Vale Munición No Me he equivocado, tío Vale Vale Va, tío ¡Buah! ¿Pero esto qué es? ¡No mueres! Dime que ya está Hay otro, tío ¿Qué me queda? Me queda uno aquí Vale Dime que está Dime que está ¡Buah! ¡Uf! ¡Buah! Hago mal Que encima no hay nada Aquí, tío Nada ¿Qué tengo aquí? Es una runa Bueno, pero ahí es por donde voy a tener que continuar ahora O sea que Bueno, no tiene que usar esto O sea que En serio, tío ¿Otra vez? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Dónde está? No No Ah, Dios No No A seis de vida, tío A seis de vida, loco A seis de vida, tío, que me he quedado Buah, me lo he pasado Buah, flipa No he conseguido ningún desafío, pero... Joder Dos guardias élite, el dron de campo lo hemos pillado Me falta encontrar una runa, eso sí Fuah Vamos a dejarlo por hoy